¿Qué es la estenosis aórtica? Yo voy a dar mi visión de cómo estamos hoy respecto a las indicaciones de TAVI. La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente, probablemente, con la que nos enfrentamos los médicos. Estos son datos europeos. Una tercera parte de las enfermedades en válvula nativa son relativas a estenosis aórtica severa. Y aquí vemos que esto es un problema que aumenta con la edad en pacientes de más de 85 años, pues tiene una prevalencia que supera el 6%. Esto es muy relevante en algunos países. Esto es la pirámide de edad de la población española. Es parecida en Europa y parecida en muchos otros países en los que se espera que en los próximos años la población envejezca cada vez más. Y, por tanto, cada vez haya más estenosis aórticas con las que tengamos que lidiar en el futuro próximo. ¿Qué está pasando con este tipo de pacientes? Pues clásicamente podemos ver que los pacientes con estenosis aórtica de más de 75 años, pues podéis ver incluso los sintomáticos. Una tercera parte de ellos no se les ofrecía ningún tipo de tratamiento por distintos motivos. Alto riesgo, inoperables, bueno, la verdad es que son cosas relevantes, pero a efectos prácticos muchos pacientes quedaban sin una respuesta, dado que el tratamiento médico no ofrece una alternativa que solucione el problema. Esto es, sin duda, uno de los motivos que, bueno, pues había que hacer algo y, afortunadamente, a uno de los cardiólogos que se dedicaban a esto se le ocurrió un plan. El plan fue, ¿y por qué no lo hacemos de una manera menos invasiva, montando una prótesis con un balón? Pues como se hace más o menos en las coronarias y parece que esto ha resultado. Ha resultado, de hecho, a mí nunca me han puesto una TAVI, pero si le preguntamos a gente a las que se le ha puesto, bueno, y además el señor Kissinger que tuvo, desafortunadamente, que sufrir una intervención de bypass orto-coronario y luego se le puso una TAVI es una intervención que, desde luego, no tiene comparaciones menos invasivas y, bueno, desde luego, probablemente desde el punto de vista del paciente, de manera subjetiva, al menos sea preferible. En cualquier caso, nosotros no nos basamos en eso, no nos podemos solo basar en eso, hay que ver qué datos tenemos y cada vez tenemos más. Todos sabéis los datos del estudio Partner, que fue un poco el estudio pivotal de esta técnica, el estudio Partner 1, y hay muchos, versó sobre dos tipos de pacientes diferentes, unos, estos a los que hemos visto antes que no se les ofrecía nada porque no se podían operar, que es el tratamiento Gold Standard en aquel momento y, bueno, ¿qué pasó con estos pacientes? Pues evidentemente, ya lo presentó el profesor Carabelo, era mucho mejor que no hacer nada o que darle el tratamiento clásico, porque a estos pacientes muchos se les hacía valvuloplastia aórtica, pero, bueno, desde luego se morían mucho menos. No estamos hablando de que caminen 10 metros más en un test de 6 minutos, estamos hablando de que se mueren mucho menos y de que este beneficio se perpetúa más adelante en el tiempo. El siguiente paso era ver qué pasa con los pacientes de alto riesgo quirúrgico, que, como estamos hablando, de una población tan envejecida, pues no es infrecuente encontrarlos. En este estudio, la rama A del partner 1, lo que se comparó fue con cirugía directamente, en dos vertientes de tratamiento, uno transfemoral y el otro era un acceso transapical. Bueno, pues esto ha suscitado múltiples publicaciones, prolongando el seguimiento, pero más o menos en resumen, las curvas de supervivencia y en los eventos relevantes eran muy superponibles al tratamiento de comparación, que es el oculto estándar quirúrgico, como podéis ver aquí. Esto, que se publicó en el 11 o en el 12, se podía reproducir en hospitales, digamos, de otros lugares del mundo. Esta es la experiencia en 176, los 176 primeros llevados a cabo en nuestro hospital en Madrid y, bueno, pues eran unos resultados parecidos. En aquellos tiempos estábamos hablando de unos dispositivos, los que había en el 2011, en el 2012, pues la Sapien XT, el dispositivo de Corvalp y, más o menos, esto no sé si podemos hacer que corra, pero si no, bueno, esto es el procedimiento, se implantaba con balón, aunque no se ve. Y, bueno, quedaba así. La disminución de gradientes era espectacular. Muchas veces podemos ver cómo mejora la fracción de eyección de un momento a otro y, bueno, pues cómo queda colocado en el TAC. Esto, estos resultados que han sido espectaculares, es el tsunami de la TAVI, es más o menos lo que ha pasado con la angioplastia en los últimos años, coronaria, pues ha provocado que se produzca un desarrollo de múltiples dispositivos, múltiples estudios, hay muchos pacientes, hay mucha mejoría y hay mucho dinero, por tanto, involucrado y cuando hay mucho dinero, pues hay una investigación muy activa. Gran cantidad de dispositivos. Trajo la TAVI también el concepto de Hard Team, que era una cosa un poco... que ya se hacía antes, ¿no?, las sesiones clínicas de toda la vida, pero esto se acuñó en aquel momento, pues para dilucidar cuál era el mejor tratamiento de nuestros pacientes, para ver si iban a cirugía o no se hacía nada o iban a TAVI o, bueno, pues para poder hacer un estudio más completo, ver cómo se hacía la TAVI, porque hay distintos accesos en los que nos vamos a entrar. Esto ya está muy categorizado, hay unos documentos recientemente publicados donde viene muy facilito cómo hacerlo y es que es muy relevante hacer un estudio tanto del diagnóstico que nos ha hablado el profesor Carabelo como de, bueno, pues qué vamos a hacer, qué conducta vamos a seguir y una vez que hemos decidido llevar a cabo una implantación transcatéter, pues tener todos los datos del estudio hecho, saber qué talla de válvula va a necesitar nuestro paciente, qué modelo de válvula va a necesitar nuestro paciente y por dónde vamos a meter la válvula dentro del cuerpo de nuestros pacientes. En general, lo más recomendable probablemente sea hacerlo transfemoral, porque, bueno, es lo más, lo que obtiene mejores resultados, ahora lo veremos. Nosotros todavía seguimos haciendo angiografía, aunque no consigo que esto corra, hacemos angiografía invasiva en el momento de la coronariografía previa y luego, por supuesto, un estudio de TAC coronario, de TAC cardíaco y estudio transesofágico para ver, pues lo que hemos dicho, el tamaño del anillo, anatomía valvular, raíz de aorta, altura de las coronarias, todos estos datos técnicos que son necesarios. Igual que ha habido multitud de dispositivos, pues ha habido multitud de estudios, cada uno pues con sus válvulas. En general, lo más interesante probablemente es dividir este tipo de estudios en función del paciente, en función de aquello a lo que estudian, de qué tipo de paciente incluían. Hemos visto, y queda más allá de toda duda razonable, que los pacientes se benefician cuando son de riesgo quirúrgico extremo, respecto a no hacer nada, cuando son de riesgo alto probablemente también, y ahora un poco más tenemos en el candelero los pacientes de un poco menos riesgo, de riesgo intermedio. Habrá que ver lo de bajo riesgo, incluso se plantean estudios en el futuro en pacientes con estenosis aórtica asintomática. Esto habrá que ver. En cualquier caso, con los datos de que disponemos a 2017, tenemos actualmente aprobadas estas válvulas en la Unión Europea, la Edward Sapien III, en la generación que tenemos, la Symmetis de Boston, que fue adquirida por Boston recientemente, la Medtronic Evolut R y la Pórtico de Aboto Senyud. Son mejores dispositivos, claramente, en los últimos años, son mejores por distintos motivos, porque el acceso vascular, que antes había que hacerlo quirúrgico, ya se puede hacer completamente percutáneo, con bajas complicaciones, y esto no es que cada vez se haga mejor técnicamente, que cada vez se hace mejor, porque la experiencia es un grado. Esto es porque no es lo mismo tener que utilizar 24 fens, que tener que utilizar 14. Como veis, las válvulas en sí son mucho mejores. La Sapien III está mejorada respecto a la XT, y no voy a entrar en muchos detalles, porque veis que tiene una faldita en la parte inferior, que lo que hace es minimizar mucho la posibilidad del leak, de que quede insuficiencia aórtica residual, que tenía importancia pronóstica en los primeros partner. La Corvalve, que veis, sus tres generaciones, nosotros tenemos la VOLUT-R, pero va a salir ahora mismo, vamos, dentro de muy poquito la PRO, tiene también como un tejidito a ese nivel, intentando trabajar en esto. Los dispositivos de liberación, que además de ser más delgados, son más flexibles, cada vez más fáciles, no tienen nada que ver con los que se usaban hace 10 años. Es decir, que todo esto ha ido motivando que cada vez el desarrollo sea mayor, que se implanten miles de TABIs todos los años en el mundo, cada vez más, y ha ido delimitando las vías de acceso. La predominante ahora mismo es la transfemoral, por los mejores resultados, ya digo, y porque cada vez es más accesible. Ahora mismo, con una EVOLUT, nuestro límite está en 5 milímetros en la femoral, esto era impensable hace 5 o 10 años, probablemente cada vez sea menor. La mayor facilidad, la mejoría en los dispositivos ha permitido que la técnica de implantación sea más sencilla y, por tanto, que la técnica anestésica, nuestros compañeros anestesistas, estén un poco más relajados y que podamos utilizar anestesia local. Es el abordaje mínimamente invasivo. Es decir, ya no hace falta intubar a los pacientes para TABIs. Si se usa el trasesofágico, en muchos ya no hace falta hacer esto, se ha estudiado antes. Y este abordaje de anestesia local versus general, pues, como veis en este metaanálisis, con más de 10.000 pacientes, pues, implica menos mortalidad a 30 días, implica procedimientos más simples, más cortos, menos radiación, menos estancia hospitalaria en UBI y, bueno, en suma, bastantes beneficios. ¿Esto se mantiene? Pues, esto se mantiene, señores. Los beneficios del partner B, los inoperables, y de estudios similares que estudiaban otros dispositivos, se han mantenido en el tiempo. Tenemos el seguimiento a cinco años y las curvas son similares. Esto se ve de manera superponible en los pacientes de alto riesgo del partner A, también en los equivalentes con Corval. Como podéis ver, ya tenemos datos a cinco años que, bueno, pues, nos permiten ser optimistas en estudios de metaanálisis, comparando, bueno, pues, veis, mortalidad, ya hablaba del acceso antes transfomoral, parece que es beneficioso seguir esta vía respecto a las otras que probablemente se deban de reservar a día de hoy ya para los que no se pueden hacer transfomorales. Esto es un tren que es difícil parar, las indicaciones a día de hoy, bueno, pues, las voy a intentar repasar brevemente. Las del 2012 fue una de las primeras guías que incluyó esto de la TAVI, se hablaba de que el Heart Team, se hablaba en centros con cirugía cardíaca, esto sigue manteniéndose en las guías actualmente, y incluían, pues, simplemente esto, lo que hemos visto, riesgo extremo y alto riesgo. Posteriormente, ha sido muy interesante hacer una calificación de riesgo en nuestros pacientes. Para eso utilizamos generalmente el STS, el escore americano, y que, bueno, pues, consideramos que el riesgo alto es por encima de 8, o que haya criterios de fragilidad, bueno, pues, estimados por geriatras, por otros motivos, horta porcelana, etcétera, etcétera, y el riesgo bajo, por debajo de 4. Y en esto están los nuevos estudios un poco focalizándose. Esto es la porción de la tarta, o del capuchino en este caso, en cuanto al número de pacientes, los de alto riesgo, evidentemente, pues, son pocos, y según vamos bajando el riesgo, cada vez hay más. Y esto es importante porque cada vez más va a haber, pues, ciertas, bueno, va a haber que tomar decisiones. Cada vez hay más datos. Esto se está reproduciendo en múltiples estudios comparados con cirugía, en pacientes de riesgo intermedio, en múltiples registros, en múltiples países, veis comparando con cirugía. ¿Y qué se estaba haciendo? Esto es una encuesta, los resultados de la encuesta Pragmatic, en las que se ve que en muchos sitios, en Europa, los médicos ya tienden a enviar al paciente a hacer TAVI, a pesar de que el riesgo sea un poquitito más bajo, riesgo intermedio. ¿Esto en qué se puede justificar? Si uno lo piensa bien, y si analizamos los datos de registros previos, es que, evidentemente, los que tienen menos riesgo, son pacientes menos complejos, pues, con TAVI todavía van a evolucionar mejor que los que tienen estos, evidentemente, lo hemos visto poniendo el corte en STS de 7%, cuando se analizó este mismo corte en el partner A, pues, también, evidentemente, los que tienen menos riesgo evolucionan mejor, así que salieron, no podía ser de otra manera, los resultados en pacientes de riesgo intermedio. Aquí destacan el estudio partner 2. El estudio partner 2, lo que hizo fue comparar con cirugía, y como veis, la mortalidad de todas las causas o de ictus respecto a la técnica quirúrgica fue similar. Ahora hablamos un poco más de eso. Lo mismo con el notion. Pero, cuando analizamos los pacientes que iban al abordaje transfemoral, entonces, la mortalidad de los pacientes que iban a TAVI fue mejor que en la cirugía. ¿Qué pasó? Esto fue la conclusión del estudio. El grupo transfemoral, el 75% de los pacientes, pues, tenían menos combinado de morirse o de ictus en comparación con cirugía. Esto es un estudio que, como podéis ver aquí en el diseño, incluyó 2.000 pacientes y autorizaba cirugía cardíaca, según el método habitual, que ya está muy refinado porque mucha experiencia y tiene cosecha excelente de resultados, con la Sapien XT. Pero es que ahora tenemos válvulas que son mucho mejores que la Sapien XT. Es, por ejemplo, la Sapien 3. Y aquí salió a colación el estudio Partner 2 S3, que era un poquito diferente, pero que utilizaba el control quirúrgico del Partner 2 A. Este, en cambio, cosechó, bueno, pues, lo que utilizó fue pacientes a los que se implantaban la Sapien 3. Ya está publicado y con un Propensity Score, lo que se vio, era esperable, pero había que demostrarlo, es que con un dispositivo mejor los resultados son todavía mejores. La mortalidad es inferior, claramente, a la quirúrgica, como podéis ver aquí, mortalidad de todas las causas, menos ictus. Y, bueno, este es el esquema de los pacientes que se incluyeron con unos datos bastante buenos, razonables, con una mortalidad del 7% al año. Esto ha sido refrendado con, de nuevo, con el estudio Surtavi, con el estudio de Corval, que fue después, parecido, y esto fueron las conclusiones, menos ictus, menos insuficiencia renal, por supuesto, la Tavi todavía tiene un caballo de batalla, son más insuficiencias aórticas residuales que la cirugía y, desde luego, más marcapasos que la cirugía. Esta tasa de marcapasos depende del tipo de dispositivos que utilicemos, normalmente las autoexpendibles suelen precisar más marcapasos por su propio funcionamiento, pero, bueno, pues es algo en lo que se está trabajando y que habrá que intentar controlarlo. Así vieron la luz las guías que nos ha presentado el profesor, 2017, y se incluía el tratamiento de pacientes de riesgo intermedio, es un avance para la Tavi. Claro, después de contar con los datos del Surtavi, muchos nos preguntábamos si, como él ya ha mencionado, esto ahora ya se podría considerar de manera igualitaria con la cirugía en este tipo de pacientes. Se han presentado recientemente las guías europeas, no voy a entrar mucho en detalles, básicamente parecido, como podéis ver, se acepta esta indicación de riesgo intermedio y queda para riesgo bajo y no otras características que favorezcan Tavi, pues el reemplazo quirúrgico, en un poco en resumidas cuentas. evidentemente hay un lugar fundamental para el Heart Team, se recomienda hacerlo en pacientes en centros con cirugía cardíaca y, bueno, pues se hace el score de la valoración de riesgo en base al STS o al Euroscore 2 principalmente, poniendo el límite en 4%. Esto lo he dejado aquí porque quiero reseñar que en algunos casos de pacientes complejos la valvuloplastia con balón se puede considerar una alternativa como puente tanto a cirugía o a Tavi en pacientes inestables son los que, bueno, pues veamos que a lo mejor no tenemos muy claro qué vamos a hacer con ellos por su estado. Como veis, aquí está esto. Hay una parte de las guías que yo creo que puede ser muy útil en la que se habla de aspectos a considerar a la hora de decidir si enviamos nuestro paciente a Tavi o lo enviamos como equipo, como Heart Team porque tenemos que trabajar todos juntos o lo enviamos a reemplazo quirúrgico. De momento, el riesgo STS o Euroscore 2 por debajo de 4 favorecería en principio reemplazo quirúrgico. En los otros, en principio, podría pensarse en reemplazo o en tratamiento percutáneo. La edad por encima de 75 años reemplazo percutáneo, cirugía cardíaca previa, fragilidad o cierta complejidad en la restricción del movimiento del paciente que se pueda hacer por exceso femoral favorecería a Tavi y secuelas torácicas, radioterapia, orta en porcelana, etcétera, etcétera, pues para Tavi. Evidentemente, si hay que intervenir al paciente de una miectomía o hay que hacer bypass orto-colonario o hay otras válvulas, pues a lo mejor es mejor ir a la parte quirúrgica. Respecto a bajo riesgo tenemos datos sobre todo del Notion que fue un estudio all-commerce realizado en el este de Europa y que incluía pacientes de más de 70 años con un STS, algunos de ellos mirad, del 80% por debajo de 4 y cuyos resultados fueron muy buenos. A resumidas cuentas no hubo grandes diferencias respecto a la rama quirúrgica salvo que los pacientes a los que se operó a 4 años tenían mucha más fibrilación auricular y los pacientes a los que se puso TAVI pues tuvieron mucha más incidencia de necesitar marcapasos. En cuanto a la durabilidad de las prótesis estamos viendo ya estudios de manera repetida 4, 5, 6 años en los que y estos son los datos del Notion que incluía pacientes de bajo riesgo porque en un paciente que no tienes otra alternativa es fácil hacer tratamiento de pariativos pero en los pacientes de bajo riesgo pues tenemos que ser muy cuidadosos porque los resultados tienen que ser exquisitos pues parece que se mantiene. El siguiente paso el siguiente paso razonable es buscar qué pasa con los pacientes de bajo riesgo para esto en marcha hay tres estudios que bueno pues se pondrán se conocerán esos resultados en los próximos años que son Partner 3 el Corval y el Notion 2 y bueno hasta en el futuro sobre todo disminuir los costes mejorar la anatomía sobre todo tener más experiencia en algunas válvulas complejas como las bicúspides y mejorar los dispositivos esto es un poco el caballo de batalla en los pacientes de bajo riesgo porque sabemos que la supervivencia en estos o todo apunta que sea igual que la quirúrgica los ictus igual o mejores pero todavía hay que trabajar en ciertos problemas como veis ahí que están en verde para esto también hay muchos estudios en marcha y esto es solo un pantallazo para que veáis que muchos estudios en cuanto al tratamiento antitrombótico que todavía queda por dilucidar un poco y que podría resolver si se ajustara bien algunos problemas como esto de las trombosis de las válvulas o la movilidad de las velos que podemos discutir después si queréis otras indicaciones no tan claramente delimitadas son la insuficiencia aórtica hay datos publicados con buenos resultados hay que ser muy cuidadoso porque esto no es del día a día la implantación valve in valve dentro de anillos de valvuloplastia o de prótesis biológicas de otras posiciones que han cosechado buenos resultados esto es una pena que no se mueva porque es la primera valve in valve mitral que se hizo en España fue tras apical lo hizo un cirujano cardíaco el doctor Rodríguez quiere esto decir que no buscamos echar a los cirujanos del partido ni de la carretera tenemos que colaborar evidentemente esto debe de ser llevado a cabo por equipos multidisciplinares y esta es una indicación 2A y que he querido tras de las nuevas guías europeas en las que se acepta 2A el valve in valve en otras posiciones no voy a entrar demasiado la válvula Melody en posición pulmonar es una alternativa es una terapéutica muy probada está en estudio a nivel tricúspide y mitral y ya concluyendo quiero decir pues bueno pues un poco a modo de resumen que esto es una técnica imparable cuya mejoría de resultados hace que esté ya establecida en expansión en todo el mundo es claramente eficaz queda todavía pendiente de la constatación de su durabilidad a largo plazo pero todo hace pensar que es en principio bastante bueno no hay motivos para pensar lo contrario las indicaciones han ido bajando en pacientes del riesgo extremo hasta el riesgo intermedio a día de hoy probablemente incluya muchos pacientes de riesgo bajo y hay nuevas indicaciones potenciales en las que habrá que trabajar pues en nuevas posiciones o y sobre todo sobre todo probablemente ahora el principal caballo de batalla de esta técnica sea el estudio coste-efectividad son prótesis todavía muy caras en algunos sitios todavía aún más y que bueno pues permita su desarrollo y presentar a nuestros pacientes por la mejor terapéutica disponible que hoy existe para una valvulopatía tan frecuente como esta muchas gracias aplausos Gracias.